¡Ahora acaban a seguir suyo! ¡Ahora acaban a suyo! Ignacio, Ignacio Sí mon? Tell me, what do you think what do you think of this act so far? Este es el momento perfecto para el día con estas personas abriendo el carnaval ¿Por qué? Porque hay un montón de indianos que son los vecinos que vivían aquí Residencia Residencia, exactamente, indianos Así que aquí están, especialmente con un nombre como Boyo, que es un nombre indiano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! Salud. Salud. Salud.